Andalucía es de cine, una tierra de contrastes tan rica y variada... ...que ha hecho que numerosos directores la hayan elegido... ...como escenario privilegiado para contar sus historias. ...paisajes insólitos que nos transportan al lejano oeste o a planetas remotos... ...parajes naturales impresionantes, playas paradisíacas... ...castillos y monumentos históricos, ciudades patrimonio de la humanidad... ...todo al alcance de la mano, para que el viajero pueda sentirse... ...protagonista de su propia historia. Ocho provincias, ocho inmensos platós en los que revivir esta magia... ...viajamos por la gran ruta de cine de Andalucía. Córdoba. La belleza de su luz natural y su mezcla mestiza y milenaria... ...su ingente legado cultural y monumental... ...y su estratégica situación junto al gran río... ...la han convertido en un lugar privilegiado... ...en una ciudad eslumbrante para la ficción. Muchos directores se han sometido a la belleza de Córdoba... ...el escenario perfecto para producciones cinematográficas... ...y para unas vacaciones en la vida real. Desde el cielo, subidos a un globo... ...se divisa el trazado urbano... ...el casco antiguo con la plaza mayor... ...su impresionante mezquita catedral... ...el Puente Romano. Con más de 20 siglos de historia... ...sus 16 arcos y su imponente presencia... ...el Puente Romano fue el puente de Volantis... ...en la superproducción Juego de Tronos. Este símbolo de la ciudad... ...perfecto para pasear al atardecer... ...sirvió también de escenario... ...para el rodaje de la película Carmen... ...de Vicente Aranda... ...y por él pasó el coche en el que viajaban... ...Rosario Flores y Darío Grandinetti... ...tras su boda... ...en la película Hable con ella, de Almodóvar. El director Manchego, que ganó un Oscar con esta cinta... ...ecogió la judería... ...los alrededores de la mezquita... ...para grabar algunas de las escenas principales... ...y es que sus callejuelas encaladas... ...patios y plazas... ...atrapan a cualquier visitante. El barrio judío, mejor conservado de Europa... ...en pleno casco antiguo... ...y con el sello de Patrimonio de la Humanidad... ...es uno de los principales atractivos de la ciudad... ...el más hermoso vértice del triángulo sefardí andaluz... ...que completan Jaén y Lucena. ...es precisamente en esta última localidad cordobesa... ...donde Almodóvar continúa con el rodaje de Hable con ella. Enclavada en tierras fértiles... ...lindantes entre la campiña y las sierras subbéticas... ...Lucena atesora un rico patrimonio histórico y artístico... ...herencia de un importante pasado... ...judío, árabe y cristiano... ...que le hicieron un próspero enclave... ...como ciudad de las tres culturas. La primera localización de Almodóvar en Lucena... ...fue el santuario de la Virgen de Araceli... ...donde se celebraría la boda de los entonces... ...jóvenes actores Elena Anaya y Benjamín Lindberg... ...y su entrada en el edificio. El impresionante santuario barroco... ...está en la cumbre de la Sierra de Aras... ...y desde aquí se pueden ver las provincias... ...de Málaga, Córdoba, Sevilla, Granada y Jaén... ...e incluso en los días claros... ...la costa marroquí. En la parte más bonita de la Vega del Guadalquivir... ...en un paisaje salpicado de pequeños valles... ...y marismas interiores... ...está Almodóvar del Río... ...considerado como uno de los pueblos más hermosos... ...de la provincia de Córdoba... ...tiene uno de los castillos medievales... ...mejor conservados del mundo... ...y eso lo saben las productoras. Recorrer sus murallas... ...es trasladarse a un capítulo de Juego de Tronos... ...con las idas y venidas de caballeros... ...al reino de Alto Jardín de la serie. Mucho antes que la norteamericana HBO se fijara en él... ...el Castillo de Almodóvar del Río... ...ya había sido escenario de rodajes de anuncios publicitarios... ...de series y películas... ...el Fortín de origen musulmán ubicado en una colina... ...junto al río Guadalquivir... ...ofrece una de las vistas... ...más fabulosas de toda la vega del Guadalquivir. Grandes superproducciones de Hollywood... ...y también nacionales... ...pocos son los que pueden resistirse a caer rendidos... ...a los pies de la capital andaluza... ...la variedad y calidad de su patrimonio artístico... ...la magia de la mezcla de estilos... ...épocas y civilizaciones... ...que pueblan sus calles... ...o la gran cantidad de horas de luz al año... ...han convertido a Sevilla y su provincia... ...en un enclave cinematográfico de primeros. Uno de estos escenarios mágicos... ...es la Plaza de España... ...un espectáculo de luz y majestuosidad... ...encuadrada en el Parque de María Luisa... ...esta Plaza Palacio, única en el mundo... ...es uno de los lugares más frecuentados por los turistas... ...y ha albergado numerosos rodajes cinematográficos... ...a lo largo de los últimos 100 años... ...desde que Lorenz de Arabia simulara aquí... ...su cuartel general del Cairo... ...este impresionante plató al aire libre... ...ha sido escenario de producciones como... ...Star Wars, El Viento y el León... ...o El Dictador, entre otros. En el corazón de la ciudad... ...otro rincón histórico de Sevilla... ...que ha albergado rodajes... ...es el Real Alcázar... ...uno de los palacios en uso... ...más antiguos del mundo... ...durante su recorrido... ...se pueden apreciar elementos... ...que nos recuerdan a la Alhambra. "...nos detenemos en el llamado patio del yeso... ...del Alcázar de Sevilla... ...es uno de los pocos patios almohades... ...que muy posiblemente sería una vivienda secundaria... ...en época islámica... ...es un patio construido en el siglo XII... ...que se recuperó a finales del siglo XIX... ...y comienzos del siglo XX... ...estos arcos polilobulados... ...típicos de la arquitectura almohades... ...servirían de inspiración para los arquitectos nazaríes... ...de la Alhambra de Granada". El esplendor de todo el recinto... ...ha sido escenario de películas y producciones... ...como El Reino de los Cielos, de Ridley Scott. Agustín Díaz Llanes hizo pasear también aquí... ...a su ala triste. Rojos y Noche y Día... ...popularizaron aún más el monumento... ...y como no, Juego de Tronos... ...que lo convirtió en Dorne... ...uno de los siete reinos de la saga. Triana, la Plaza de Toros de la Maestranza... ...o el Barrio de Santa Cruz... ...son también escenarios cinematográficos... ...pero si hay una superproducción audiovisual... ...en la que la ciudad de Sevilla... ...adquiere especial protagonismo... ...es La Peste, de Alberto Rodríguez. Además del Alcázar, los aledaños de la Catedral... ...el río Guadalquivir o la Casa de Pilatos... ...sirvieron para recrear la Sevilla del siglo XVI. Este magnífico palacio... ...vinculado a los Duques de Medinaceli... ...aparece en La Peste... ...como la Casa de Teresa Pinelo... ...una mujer que se revela... ...contra las convenciones de su tiempo. La Casa Pilatos es... ...uno de los mejores ejemplos de Palacio Andaluz... ...que se conservan. Alberto Rodríguez también eligió... ...el Guadalquivir y sus marismas... ...como protagonistas de la Isla Mínima. A 30 kilómetros al sur de la capital... ...el cineasta sevillano encontró... ...en el impresionante cauce del río... ...en extensos campos de arrozales... ...y zonas prácticamente desérticas... ...el atrezo perfecto... ...para ambientar un crimen sin resolver... ...en un pueblo de los años 80. La mayor parte de las secuencias de arrozales... ...se rodaron en Isla Mayor... ...una de las puertas de entrada... ...al Parque Nacional de Doñana. El cine, la televisión y la publicidad... ...se han sentido también atraídos... ...por la belleza única de la provincia de Huelva... ...y el inquietante paisaje de la cuenca minera. Ese legado se debe en gran parte al río Tinto... ...y lo conductor de toda una comarca... ...representada por la personalidad... ...del color ocre de sus aguas... ...es uno de los escenarios más fotografiados... ...por profesionales y visitantes. Los fotógrafos encuentran en el río... ...y en toda la comarca minera... ...la verdad es un escenario especial... ...normalmente los fotógrafos vienen buscando... ...una imagen muy concreta del río, de esa agua roja... ...y al final cuando llegan al territorio... ...y lo caminan y lo pasean... ...pues se sorprenden de todo lo que hay alrededor". Corta Atalaya, a semejanza de una pirámide invertida... ...o un coliseo romano, según se mire... ...es un cráter en medio de la tierra... ...igual de largo que diez campos de fútbol... ...esta es sólo una parte de las minas de río Tinto... ...aunque también la más importante. Este paisaje espectacular... ...fruto de cinco mil años de explotación minera... ...fue el gran escenario de la película... ...El corazón de la tierra, de Antonio Cuadri... ...actores, productores... ...han quedado impactados... ...por su estética sobrecogedora... ...otro lugar de cine es la Sierra de Aracena... ...batida por los vientos húmedos del Atlántico... ...con blancos pueblos de calles empedradas... ...y amplias dehesas de encinas y alcornoque... ...de olivares y castaños... ...es además hogar del jamón de Jabugo... ...una delicia gastronómica... ...a la que sucumben los visitantes. Una de las formas geológicas más singulares de esta sierra... ...es la Gruta de las Maravillas, en Aracena... ...repleta de estalactitas, estalagmitas... ...y de lagos, de aguas puras y cristalinas... ...esta cueva ha sido escenario... ...de películas nacionales e internacionales... ...en 1959, Hollywood rodó aquí... ...un clásico de la literatura fantástica... ...Viaje al centro de la tierra... ...y años después sirvió de plató... ...para Tarzán, en las minas del rey Salomón... ...y para la desgarradora Yerma, del Orca... ...llevada a la gran pantalla por Pilar Tábora. En Aracena también se grabaron imágenes de La Trinchera Infinita... ...la historia de la posguerra española... ...con Antonio de la Torre y Belén Cuesta... ...ganadora de dos Goyas, en 2020... ...algunas de las escenas más importantes... ...se rodaron a unos 15 kilómetros... ...en Higuera de la Sierra... ...las paredes de este pueblo se pintaron de ocre... ...para recrear la guerra civil... ...y la mitad de la población participó en su rodaje. Cádiz tendría que darse con receta médica... ...su luz, su kilómetro de playa de arena... ...la belleza de su pueblo de interior y de costa... ...son una cura para los sentidos... ...es una joya del turismo... ...y cualquier itinerario sorprende... ...por su historia, por su belleza o por ambas. El Centro Histórico de Cádiz... ...ha sido el escenario natural... ...para muchos rodajes... ...la Plaza de la Catedral... ...el Gran Teatro Falla... ...y en especial, la Playa de la Caleta... ...que protagoniza la escena mítica... ...en 007 Muere Otro Día... ...en la que Halle Berry... ...sale del agua para encontrarse con James Bond... ...con el Castillo de San Sebastián al fondo. De una playa de la Habana con 007... ...la caleta se transformó en una mexicana... ...en la película Manolete... ...con Adrián Brody y Penélope Cruz... ...y en Alatriste... ...los Castillos de San Sebastián y Santa Catalina... ...fueron prisiones. Pero sin lugar a dudas... ...la ganadora de la anécdota cinéfila... ...se la lleva noche y día... ...con Cameron Díaz y Tom Cruise... ...corriendo los San Fermines en moto... ...por las calles gaditanas... ...con Toros a la Fuga incluido... ...Camarón, Atún y Chocolate... ...Bajarse al Moro... ...o La Ley del Deseo... ...son otras películas también grabadas... ...en la provincia de Cádiz. Las Puestas de Sol de Trebujena... ...sus campos de vides y cereales... ...que se funden con las marismas del Guadalquivir... ...fueron determinantes... ...para que Steven Spielberg eligiera la localidad... ...para convertirla en el Shanghái... ...de los años 40, ocupado por los japoneses. Spielberg había buscado por todo el mundo... ...un ocaso... ...que simbolizara... ...la caída del Sol naciente... ...la caída del Imperio del Sol... ...y encontró... ...esa paleta de colores... ...en el atardecer de Trebujena. Si hay una provincia en Andalucía... ...a la que asociamos inmediatamente con el cine... ...esa es Almería. Comenzamos nuestra ruta... ...en el único desierto de Europa... ...el Desierto de Tabernas... ...un espacio natural único... ...vestigio de lo que fueron... ...hace millones de años... ...los ricos fondos marinos del Mediterráneo. Este paisaje extremo... ...es uno de los lugares más inspiradores de Andalucía... ...y Hollywood encontró en él... ...el escenario perfecto... ...para alguna de sus legendarias producciones... ...Sergio Leone... ...lo eligió para rodar la mítica trilogía del dólar... ...por un puñado de dólares... ...el bueno, el feo y el malo... ...y la muerte tenía un precio... ...y la muerte de Andalucía. Precisamente para esta película... ...en 1965... ...se construyó un poblado... ...que actualmente es un homenaje... ...a esas películas del oeste... ...el actual... ...Oasis Mini Hollywood. Vamos al lleno del bujo... ...o a otros sitios... ...donde se han grabado diversas películas... ...este por ejemplo aquí... ...el Doctor Who... ...Luke y Luis Los Dalton... ...Blue Berry... ...el chiquito de la calzada... ...el Condemor... ...y luego por otros paisajes... ...pues sí podemos ver... ...la de la Reina de Espada... ...del bueno el Fidel Malo... ...hasta que llego su hora. Resulta fácil identificar... ...las localizaciones... ...de algunas películas... ...que han pasado a la historia del cine... ...como Lawrence de Arabia... ...con su famoso paraje de palmera... ...que recreaba un oasis... ...en mitad del desierto almeriense. El impresionante desierto de Tabernas... ...también está ligado a la figura... ...del John Lennon actor... ...llegó en 1966... ...para rodar la película de Richard Lester... ...Como gané la guerra. La luz de Almería... ...y sobre todo sus paisajes... ...erán para Lennon... ...algo nuevo, desconocido... ...comparable a la luna... ...según sus propias palabras. Almería es una tierra... ...de asombrosos contrastes... ...así que dejamos la belleza árida del desierto... ...para trasladarnos... ...a las maravillosas aguas azules... ...de Cabo de Gata. La playa de las Salinas... ...es la más grande del parque natural... ...Cabo de Gata-Níjar... ...la larga carretera que lleva hasta las Salinas... ...se ha visto reflejada en películas nacionales... ...como Vivir es fácil con los ojos cerrados... ...y en producciones internacionales... ...como Nunca diga Nunca Jamás... ...de la mítica saga de James Bond... ...o Patton... ...en la que podíamos ver... ...el conocido perfil de su antigua iglesia... ...seña de identidad de esta franja del litoral. También la playa de los Genoveses... ...en este lugar se rodó parte de la película española... ...El Niño... ...o El Viento y el León, de John Milius. A poco más de dos kilómetros... ...la playa de Monsul... ...refleja claramente... ...el origen volcánico del parque natural. Las rocas que rodean la playa... ...son enormes lenguas de lava que llegaron hasta el mar... ...y que el agua y el viento han ido erosionando... ...hasta formar este espacio único. Aquí se han rodado superproducciones... ...como Conan el Bárbaro... ...Las aventuras del varón Munchausen... ...o Indiana Jones y la última cruzada... ...en la que la playa de Monsul... ...fue el escenario... ...de una de sus escenas más emblemáticas... ...aquella en la que Sean Connery... ...espantaba a las gaviotas en su paraguas... ...y en Hable con ella... ...el personaje de Darío Grandinetti... ...descansa en esta playa que simula ser... ...la costa de Jordania. Y de las refrescantes aguas mediterráneas... ...nuestra ruta turística... ...por los destinos cinematográficos de Andalucía... ...nos lleva a otro escenario de película... ...el conjunto monumental más visitado de Andalucía... ...y el segundo de España... ...la Alhambra... ...el monumento nazarí se convirtió en un codiciado plató de cine... ...a partir de 1916... ...con la película La vida de Cristóbal Colón... ...en la actualidad los rodajes están muy restringidos... ...pero en aquellos años las limitaciones eran escasas... ...y eso permitió que la imagen de la ciudad palatina... ...esté presente en cintas como El Dorado... ...Violetas Imperiales... ...Simbá y la princesa... ...o más recientemente... ...en la serie española Isabel... ...los palacios nazaríes son... ...la auténtica alma de la Alhambra... ...el Palacio de Comares... ...distribuido en torno al patio de los Arrayanes... ...era la residencia oficial del monarca... ...en la que destacan... ...los impresionantes ornamentos de sus estancias... ...cargado de historias... ...el Salón de Embajadores o Salón del Trono... ...ubicado en el interior de la Torre de Comares... ...logra transmitir... ...toda la grandeza de lo que fuera el Reino de Granada... ...y desde el patio de los Arrayanes... ...se accede al que quizás sea... ...el espacio más reconocido de toda la Alhambra... ...el patio de los Leones... ...la Alhambra hay que visitarla... ...perderse por sus jardines... ...es una experiencia inolvidable... ...la mejor forma de impregnarse de su espíritu. Del esplendor del Reino Nazarí... ...a una ciudad malagueña... ...que fue la meca del turismo hace unas décadas... ...Torremolinos... ...un lugar elegido por actores de la talla de... ...Antoni Queen, Sofía Loren o Fran Sinatra... ...un icono turístico... ...que fue el epicentro internacional de la vanguardia... ...las fiestas... ...y una cierta transgresión... ...hoy es una población moderna... ...cosmopolita... ...y con una oferta turística más amplia... ...al tiempo que mantiene... ...su espíritu libre y acogedor de siempre... ...en la década de los 60 y 70... ...la fama de Torremolinos coincidió... ...con la llegada masiva del turismo... ...un hecho que el cine español reflejó en sus películas... ...creando un nuevo género... ...el landismo... ...este ambiente fue recreado posteriormente... ...en la película de Pablo Berger... ...Torremolinos 73... ...la nogalera... ...que supuso un hito arquitectónico en su momento... ...uno de los primeros grandes complejos turísticos... ...que se construyeron en Andalucía... ...aquí nació en los años 60... ...el denominado estilo del relax... ...propio de la Costa del Sol... ...detrás de la iglesia de San Miguel... ...está la Torre de Pimentel del siglo XIV... ...también conocida como Torre de los Molinos... ...de donde procede precisamente... ...el nombre de esta localidad... ...el Bajondillo... ...una popular playa de apenas un kilómetro... ...logra reunir... ...a lo largo de su paseo marítimo... ...alguno de los edificios... ...donde se alojaron estrellas del cine... ...como Orson Welles... ...Sean Connery... ...Ava Gardner... ...o Frank Sinatra... ...a continuación... ...la playa de la Carihuela... ...famosa por sus... ...espetos de sardinas... ...y su pescaíto frito... ...siguiendo la línea costera... ...de la provincia de Málaga... ...en su parte más oriental está Nerja... ...que en la década de los 80... ...se hizo enormemente popular... ...con una de las series más famosas... ...de la historia de la televisión... ...Verano Azul... ...Nerja es una ciudad que invita... ...a pasear por sus blancas calles... ...y sus hermosas plazas... ...una parada obligatoria es... ...en el Parque Verano Azul... ...un homenaje a la mítica serie... ...y donde se encuentra una réplica... ...del famoso barco de chanquete... ...La Dorada... ...esta ciudad de sol y arena... ...de tranquilidad y diversión... ...y de un mar limpio y azul... ...tiene largas playas... ...como la de Burriana... ...y calas... ...protegidas por los acantilados... ...como la del Carabeo... ...además... ...estas aguas... ...dentro del Parque Natural Maro Cerro Gordo... ...son el lugar ideal... ...para descubrir... ...la riqueza de los fondos marinos... ...y hay que hacer un alto... ...en la Pedanía de Maro... ...donde se encuentra... ...una de las joyas de Andalucía... ...la Cueva de Nerja... ...un lugar fascinante... ...en el que se encuentra... ...la estalactita más grande del mundo. En nuestro viaje por los destinos andaluces de cine... ...recalamos ahora... ...en la provincia de Jaén... ...las calles del casco histórico de Baeza... ...fueron el escenario... ...de los duelos de espada de Alatriste... ...la cinta de Agustín Díaz Llanes... ...basada en la novela de Arturo Pérez Reverte... ...Baeza es una ciudad a patrimonio de la humanidad... ...que atrae por su riqueza cultural... ...y su esplendor renacentista... ...la arquitectura se manifiesta en toda su magnitud... ...en la Plaza de Santa María... ...la Catedral es una de las más antiguas de Andalucía... ...testigo de distintas épocas y culturas... ...con su impresionante fachada renacentista... ...y su magnífico rosetón gótico... ...el espectacular Palacio de Jabalquinto... ...y la Fuente de Santa María... ...de 1564... ...con su estructura poco convencional... ...un arco con frontón sobre columnas... ...una ciudad que es... ...poesía en piedra... ...en palabras de Antonio Machado... ...rodeada además... ...de inmensos campos de olivares... ...lo que explica también... ...la importancia excepcional en esta tierra... ...del aceite de oliva... ...protagonista absoluto de su gastronomía... ...un paisaje... ...y un mundo de vivencias... ...resumidos... ...en el sentimiento que refleja en sus versos... ...el propio poeta... ...campo de Baeza... ...soñaré contigo cuando no te vea. Llegamos al Parque Natural de Cazorla... ...Segura y Las Villas... ...el espacio protegido más extenso de España... ...y el segundo de Europa... ...con casi 210.000 hectáreas... ...aquí se grabaron varios episodios... ...de la serie española de los 70... ...Curro Jiménez... ...algunos de ellos... ...filmados casi en su integridad... ...en estos parajes... ...con unos espectaculares planos de la sierra. Andalucía es un destino de cine... ...y para el cine... ...de una naturaleza apabullante... ...con bellos espacios naturales protegidos... ...tierra de olivos, encinas, alcornoques... ...playas kilométricas y coquetas calas... ...pueblos de un blanco impoluto... ...y monumentos de una grandeza... ...que no escapan al objetivo de las cámaras... ...Andalucía rural, de naturaleza... ...de mar y océano... ...Andalucía histórica, monumental... ...es desde el amanecer hasta el ocaso... ...un inmenso plató cinematográfico... ...de cinco estrellas. ¡Volver! 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 Gracias por ver el video